Bien, vamos a seguir con... Vamos a seguir con Just Cause Vamos a hacer el evento este Vale Que hay por aquí, dos mil cosas que hacer Julio No sé... Son muchas Minis habilidades o mini retos que hay que hacer Pero me la trae Alpino, así que Vamos a misiones principales Hello there, closer, tío ¿Qué tal, loco? Ahí hay Zarting apoyando, tío ¿Qué tal, closer? ¿Estás preparado, no? Para dentro de un rato, ¿no? Dentro de un par de orillas, ¿no? ¿Está usted preparado, no? Acabamos de empezar, tío Hemos tenido una tarde de jaleillo, ¿vale? Hemos tenido una tarde de jaleillo Y... Y ya estamos un poco más tranquilos Vamos a darle hasta que empiece Hasta que empiece el maravilloso evento de eso En cuanto empiece el evento Desconectamos Y ya leo Vamos a ver Que nos encontramos por aquí Venga, era, pues descansa, hombre, mujer Bueno A mí me gusta Es plan 10, cuestión de gusto La verdad A mí no me desagrada No voy a mentir Que no me desagrada el juego Me parece Como juego Jugabilidad y tal Está muy bien Como gráfico Y tal Deja un poco que desear, la verdad Salió Spielberg De detrás de la pared Spielberg Al fondo a la derecha En el baño Ahí Unos casquitos Ponte los casquitos guapos César Fíjate la loquia de la voz Sí, sí Vale, vale César Como el del El del planeta de los simios Uh, uh, uh Uh, uh El tornado de nueva voz En la capital Hace diez años Mina vendaval Meses después Misión Todo destruido Por unos Tornados Controlados Por los Deotilianos Ni harta César O los nórdicos Ya he descartado A los grises César Espera, espera, espera Espera Mira Esto No es reotiliano, tío Ha sido mortal Goti Goti y Aska usé 4 ¿Me suena? Ponlo otra vez También lo has visto Pues en un par de horas Era En un par de horas Tenemos abriendo 50 cajas de Overwatch Ahí lo dejo Lo he visto Aquí Y aquí Esto cerca de Iyapa Y esto en Zona 3 Centros de investigación Climatológica Estás deseando ver Mi rojo de nación, eh Iyapa y la Zona 3 La subvenciona Oscar Espinosa El tipo detrás de todo esto Si es que es humano Pensemos que si lo es ¿Crees que el OVNI Nos servirá para piratear La red y Jafa? Si lo conseguimos Sí Imposible Está dentro del tornado Tiene cara de miedo Tiene cara de miedo Únimo, tío La cara de esa De los ojos desencajados Han salido Han salido Cinco nuevas Skis legendarias Y Y Ahora os cuento En cuanto termine La Cinemática Claro Con unas cervezuelas Empezamos con unas cervezuelas Yo La cara Y yo Da hasta miedo Es del típico pavo que hace a Hinn Y se le sale el ojo a Hinn Para afuera A ver Como el negro ese Que se le ha salido al ojo Hermano, loco Qué cara de miedo Tú eres reptilian Hijo de puta Con una cerveza en la mano Vale Atramar y agrandar un tornado Para ello Necesitamos los cañones de viento De los aliens Zona 3 Para empujarlo a la capital Para colocar los cañones Utilizaré el equipo de radar De ojo de la pradera Habrá que seguir Y rastrear el tornado Llevaré el cazatormentas ¿Y para construirlo? Sí, sí Hay que llevar herramientas De seguimiento meteorológico Desde el laboratorio alien César De la zona 3 Hasta prisa automóvil Luego el ejército Inutilizará los cañones de viento De mina vendaval Para que el tornado Se abra paso Hacia nueva voz Ya habrá sido evacuada Levantamos un perímetro De cañones de viento En torno a torre espinosa Y aumentamos el tamaño Del tornado Entonces salto Aterrizo sobre el ovni Y hago Algo Los pelos de mono Lo tiene Mira, mira el antebrazo Mira, mira Los pelos de mono Ahí César César Por eso funciona Que sí, coño Que sí, Julio Que voy a jugar overwatch En cuanto salga el evento Cambio el juego A overwatch Me compro Tiro el dinero Y me compro 50 cajas Del evento Y las abrimos en directo Y en cuanto abramos Las 50 putas cajas Reventamos El Evento Julio Y hacemos rank Y hacemos de todo Esto que mierda es ¿Qué pasa Julio? Porque Muy bien ¿Y cuándo Y cuándo empieza esto A jugarse como tal? Pues Parece que vamos a tener Que hacer cosas Vamos a tener que hacer Como misiones Un poco Un poco Todo ahí Un poco raro La verdad Tres Aquí está Hombre Que no lo veía Me va a pegar un bocado No El evento Sale Sale Tarde El evento Va a salir Tarde Saldrá De 5 y media En adelante Seguro Así que Tío Cuando vuelva Zarting Sin problemas Vale Ponte feo para la ocasión Que vamos a manquear duro Vamos a manquear muy duro No, no, no El evento no puede estar ready Es imposible No, no Yo lo acabo de mirar Hace 10 minutos Que a mí me lo verifique Por favor Verifícame lo closer Tío No puede ser Acabo de mirar Hemos cargado la última herramienta Cazatormentas Y los datos que obtuve ¿Te han servido? ¿El ovni de César? Como dije Se trata de uno de los prototipos Pero este es móvil Funciona alterando la temperatura Del aire del entorno Crea una corriente De aire ascendente artificial Acto seguido Un tornado Arrasa son las Espinosa prueba Un arma quematológica Con el pueblo Y dice que Yapa Será nuestra salvación Bueno No podemos controlar El núcleo del tornado Pero Si lográis conectar esto A su control Que mal se ve tío Se ve fatal Se ve fatal La calidad de las texturas La verdad que me gustan mucho Square Eni Pero Joder Como destrucción del planeta Tornados en plan Mira Mira los pelos Mira los pelos Mira los pelos De aquí del brazo Mira, mira, mira César Mira, mira Mira, mira Verificame eso Creo ser tío Vamos a descubrir ahora Que hacemos con los tornados La verdad Porque A mi tampoco Vale, perfecto Pues vamos a esperar La última vez La metieron a las 7 O 7 y media de la tarde O incluso a las 8 No, la actualización Es un parche La actualización Es un parche Que ya se ha descargado Si tienes activado La descarga secundaria Ya se ha Ya se ha activado Ya se ha Descargado ¿Vale? ¿Cómo que es corto a César, hermano? No puedo subir la resolución El ganso, tío El juego se ve así de bien Ya te digo La actualización Se ha descargado De manera secundaria Un parche De ciento y pico De megas, creo Ya está Simplemente a que ellos Le den el botón Y listo ¡Oh! Porque se me han reventado Todos los comandos Así que no te preocupes No os preocupéis Que tengo que cambiar Los sonidos y tal Que sí, hombre Que tengo que cambiar Los comandos No preocuparse Que ya os he dicho A ver, hermano Inhabilita Los tres Lanza misiles No te preocupes Que te lo pienso poner ¿No te creas que es broma? Voy a destruirlo todo ¿Vale? Que así me da Que así me sirve A ver si me deja De disparar el pavo No te creas Busca fecha de salida Busca fecha de salida Del Assassin's Creed Y lo verificamos No puede ser que haga tanto Está bien Ese comando está bien Es así Está bien el comando Ya os digo Que no está mal Vamos a reventar Los coches ¿Vale? Ya que el caos Lo necesitamos Vamos a reventar Vamos a reventar Vamos a reventar Vamos a reventar Venga, voy a tu casa ya, hermano. No, todavía no, hermano. Nos queda uno. Ahora sí, está despejado. Vale, necesito reventar. Qué gracia de ganar fantasma este, qué gracia. Necesito... Necesito... Necesito munición como sea. Tres meses y te pone el arco dorado. Dos meses y medio, tres, sí, claro. ¿Qué cubro? Si no tengo nada. ¿Cómo voy a cubrir, hermano? Imposible cubrir eso, tío. Claro, tío. Claro, claro. Closer, closer, es porque tú le regalaste la suscripción. No puedo ir. No tengo ahora mismo nada. Vamos a ver si hubiera por aquí... Necesito otro coche en condiciones, porque este coche es una mierda. Quítate del medio, hombre. Te estás acercando a otro grupo de San César. Vale, he introducido el patrón de espera y acuerdo a la señal que ha despejado. Sí, yo me encargo de ellos. Hostia, hermano, quítate de aquí. Vamos a pilotar esto ya. Vale. Vale. Vale, por ahora bien. Claro, es que es más o menos como Spiderman. Tiene pegamento en los zapatos y todo. Sistema tierra aire conectado. El enemigo ha interrumpido el ataque. Manténos alertante posibles nuevos contactos. Estás a punto de iniciar la secuencia del ascensor. Unidad aérea enemiga detectada. Armas preparados. Aquí leventándolo todo, ¿vale? Para que nos den puntos de caos. Vale, que necesitamos puntos de caos porque si no... César ha muerto. Qué grande. Qué grande, tío. Estás a punto de iniciar la secuencia del ascensor. Estoy sufriendo muchos daños, Rico. ¿Cómo que estás sufriendo muchos daños? Flipado, si no hay nadie. Tarao. Con las herramientas climatológicas, el peso total es de 7500 kilos. Genial. Resiste algo. Qué miedo, loco. Pero aún tenemos que aislar el interior con papel de aluminio. Sí, el de atrás. Ajá. ¿Por qué aislar el cazatormentas con papel de aluminio? Eh... Sabemos de reptilianos que utilizan armas de radiación gamma. Pero eso no servirá. Hacen falta 5 centímetros de plomo para bloquear los rayos gamma. Oh. Vale. Todo el mundo a trabajar. Y yo, es que... Es que da miedo, joder. Mira, no te preocupes, que yo estoy igual que tu hija. Por eso tuve que cambiar hasta de micro. Ahora lo miro. Tú también tendrás que acostumbrarte, eh. ¿Y cuál es la clave? No sé, que te disparen más. ¿No hay casete? Eh... no me pareció importante. ¿La música no es importante? Eh... me pareció más importante construirlo para resistir a los tornados. Sí, bueno, pero la música importa, sí, claro. Bueno. Avísame cuando esté listo, ¿vale? Eh... vale, le pondré un casete, entonces. Quiere que me disparen más. Que mi bloque es igual. Mi bloque también suena muchísimo y tuve que cambiar de micro y todo. Tenía un omni y tuve que cambiar a uno unidireccional. Por ese motivo. Vale, vamos a destruirlo todo. Porque... Uuuu... Ja, ja, ja. Ya está, ya está. Ya está Sarting enfadado. Ya está Sarting poniendo... Comparaciones. Ja, ja, ja. Hombre, la verdad es que tiene razón, eh. Tiene toda la razón del mundo. Vamos a reventarlo todo. Un momento, ¿vale? Porque... Vamos a reventarlo todo porque... No, no, chico. Está claro que no, eh. Está claro que gráficamente... Ha metido un poco la pata con el juego. Está clarísimo. Está claro que gráficamente se les ha ido un poco de las manos, la verdad. No, no lo vamos... No lo vamos a mentir. Está claro, tío. Nada. Que lo gráfico... Dice... Era que lo gráfico de... Que lo gráfico de... Que lo gráfico del Jack House... La verdad que... Dejan un poco que desear ahora mismo. Que son... Que son un poco... Llamémoslo... Bajos... O malos... Para ser... Para ser una... Para ser una Playstation como tal. ¿Sabes? Así que... Vale, a ver. Vale, vamos a buscar por aquí a ver si hubiera algo. Venga, era... Tírate el rollo ahí... Con Zartin, con la suscripción ahí, hombre. Necesitamos destruir más cosas. Porque... Ahora mismo... No podemos hacer nada más, supuestamente. Hay que seguir ampliando... Que hay que desbloquear estas dos cosas. Vale. Hay que completar 2000 cosas... Para deshabilitar un poco... Ah, claro. Se puede hacer una lluvia dorada. Sí. Definitivamente lo que tenemos que hacer es eso. Buscar otras zonas y... Buscar otras zonas y reventarla un poquito. Vamos a ir, por ejemplo, para acá. No tenía esa zona habilitada. Nos hemos tirado y... No sé... Que también... Eso lo haremos después... Después, cuando terminemos todo... Lo haremos y... Lo haremos en directo y... Lo reventaremos ahí. Eso que es. ¿Qué hay ahí? Hay un viaje de... De cositas... Que podemos hacer... Pero... Vamos a esperar... Hay un helicóptero... Vamos a hacerlo... Con el helicóptero. Vamos a cogerlo. Reventamos todo para intentar ganar más puntos de KO. Pero este helicóptero es una mierda, ¿verdad? Este helicóptero... No vale ni para tomar pinto fresco. Hostia... Hermano... Acrobacia... ¿Qué pone aquí? No sé qué tengo que hacer. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer, hermano. Me la ha comido entera, pero vamos... Doblada. Que yo soy de... Yo soy de... Yo soy de... Comérmela doblada. Me gusta... Me gusta... Me gustan las cosas bien hechas. Nada de... Nada de... Nada de mariconeo. Aquí las cosas se hacen bien o no se hacen... Y ya está, tía. Hay que hacerse las cosas... Hay que hacer las cosas bien, hombre. Qué tonterías. Voy a la montaña, la voy a esquivar. No, voy a la montaña y me la como entera. Pero vamos, entera, enterita. Hasta... Hasta el fondo, vamos. Sin conocimiento, Julio. Bueno, vamos a destruir... Vamos a reventarlo todo, ¿vale? Porque al final... Esto es lo que vamos a necesitar... Ganar puntos de KO. Vale. Todo lo que podamos reventar... Pues el Tren 2. Ya que... Ya que... Ya que necesitamos... Necesitamos... Caos. Vale. Y por esta zona ya estuvimos antes... Y no... No lo reventamos. Así que vamos a reventarlo en un momento. ¿Qué portati? ¿Qué te vas a comprar? ¿Un Portati Gamer? Vamos, señora. No, no. Aquí no. Siento decirte... Que en mi canal... No hay horario infantil. Tengo un canal de... Más 18, señora. Así que aquí... Aquí podemos decir... Guardería desde la... Desde el primer momento... Desde el primer momento en que te vi... Puedo decir guardería. Así que... De hecho... Necesito ya... Una mierda. Vale. Estamos a punto de... Estamos a punto ya de... Estamos a punto ya de... De conseguir un punto de guerrilla de estos. Un momento... Sí, sí. No, no. Está claro que... Que Jack Cause 4 va de... De reventar cosas, ¿vale? No tiene... No tiene más... Intimulus. Vale. Eh... Ahí... Ahora... Tiene que saltarme ya... Espero que sí. Está muy lejos. Voy a acercarme. Tiene que saltarme ya en el siguiente nivel de caos. Vale. Ahora no tengo nada. No salta el nivel de caos. Donde... Donde la dice... Necesito munición. Pero bueno. Qué tiempo ya es. Voy a coger el... Berraco este. Eh... No. La idea... La idea es ponerme en cuanto salga el evento. Pero venga. Lo mismo... Lo mismo nos ponemos un poquito antes y calentamos, ¿vale? Eh... Ya vamos. Lo más respeto, eh. Vamos a calmarnos, Julio. Vamos a calmarnos. Eh... ¿Qué pasa? Que aquí no se puede disparar. He cogido... He cogido un avión de mierda, tío. Vaya shit, hermano. Vaya shit. ¿Dónde hay aquí munición, tío? En este punto juego, loco. Es que no hay munición, hermano. ¿Dónde hay munición? Necesito un poco de munición, tío. Es tremendo, tío. Pues depende. Cuando lo quieran activar. Suele ser sobre las... Suele ser sobre las 6 y media 7. Eh... Depende... Ahí está, coño. Al suelo. ¡Oh! Hay una voltereta. Ahí... Eso es... No, no, no. Eso no funciona así. Era como muy tarde... Como muy tarde... A las 8 está fuera el evento. Como muy tarde... A las... Como muy tarde a las 8 suele estar el evento... El evento fuera. Una vez del evento fuera. A la última vez... Pienso. La suerte que tengo. Atravieso... Atravieso... La suerte que tengo. Atravieso... Madre mía. Vale, ese es listo. parece listo también, por ahí abajo tiene que haber más no puede que quede algo vamos a ver que yo antes iré abriendo para calentar, haremos ranques y todo esto por aquí, esto por aquí, esto por allá, aquí no hay nada porque estoy guardando estoy guardando todo line para después que no os enseño tengo que guardar todo line para después, ahora mismo esto no requiere line, después sí el line mío lo guardo para momentos especiales hay que hay que reservar que se gasta el line se gasta, entonces yo voy utilizándolo en base a las necesidades para qué para qué gastar más line de la cuenta, poco a poco competi, competi, claro que sí, oro, oro hay ranqueta buena ahí vale tío, vámonos de aquí ya, vale, vámonos para arriba a reventar un poquito esta zona vale, por qué se ha perdido el contacto, alerta a todas las autoridades flota o no explota hoy ahora, se va ¡voló! vale, eso también vamos a terminar de reventarlo todo allá arriba parece que nos queda algo, una señal vale, nos queda, sí, vamos a ir para arriba aquí hay algo, esto que es, objetivo bloqueado tenemos que controlar la región pero porque no estamos reventando a ver, a ver era, usted debe saber que usted está dando ahora mismo con la competición, con la persona con la persona más competitiva del planeta era aquí nunca jugamos para perder elo otra cosa es que se pierda elo pero aquí en este canal de los mancos nunca se juega a perder elo jamás, en la vida no quiero escuchar eso, eh persona que yo escuche que diga que quiere perder elo en mi canal lo expuso pero vamos de manera radical, hermano aquí no se parma elo nunca aquí nunca se parma elo Zarting es el que tiene que entrenar ahí se rompe todo vale, esto es esto eso está listo vamos para arriba a ver si hubiera algo más que hay que reventar vamos a intentar bueno, vamos a intentar no, vamos a reventar la zona ya completa vale y cuando tengamos la zona reventada completa abrimos el mapa y nos vamos a la siguiente zona claro, el elo se le ha prestado a otros que nos enseñamos coño el elo nunca se palma el elo siempre se presta a otro mira, te lo presto para la siguiente season vale, hermano venga, hasta luego le das arcade le das arranque y tú ahora mismo estás en 2300 estás más que en mi cuenta principal Zarting, hermano así que juega un poquito antes de meterte en ningún lado para reventarme la cuenta porque te vas a encontrar con gente que no te van a dejar ni respirar no te van a dejar ni parpadear te lo aviso vale, ahí hay eso ahí hay eso también vale, eso, eso, eso ahí hay otro vamos a terminar de limpiar la zona a ver, lo de prestar es broma, ¿vale? por si no lo estabas pillando es decir, mi cuenta secundaria la tengo con más elo que en la que en la principal eso quiere decir que que si ahora mismo te metes en rankings con mi cuenta con la cuenta que te he prestado lo más probable que incluso me puedan llegar hasta banear la cuenta claro, tranquilo echamos unas partidas normales rápidas y eso, hombre para que tú también puedas jugar, tío vale esto por aquí esto por aquí a ver, señor vale, ahora sí todo listo todo limpio y nos vamos a ¿cuántos escuadrones tengo? tengo dos escuadrones vale si tengo dos escuadrones puedo ampliar puedo ampliar esta zona para hacer una misión perfecto y me desbloqueará o creo que me desbloqueará esa misión vale también tengo este a cero vale y tengo este a uno que la desbloqueo ya también vamos a desbloquearlo todo ya que nos hemos puesto en el fregado y me dan otros dos escuadrones hola no puede ser no sé qué ha pasado vale cero escuadrones hola despeja robo de balística vale falta algo vale vale ahora vamos para aquí arriba vamos a ver si hay algo más para desbloquear por aquí esta zona vale pues nada por ahora parece que vamos a desbloquear al final casi todo vale a uno a uno y ahí hay una vale 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 perfecto todo bastante claro ahora vamos a hacer misiones del sargento vale que nos viene bien que necesitamos como tal ya tenemos un colega más que nos puede ayudar no no profesionales en absoluto tú juegas tranquilo a tu ritmo y si te apetece jugar ranke por cambiar un poco el tema juegas ranke que si me bajas la cuenta no pasa nada no me preocupa tío así que tranquilo tú disfruta no me arrepientes la cuenta en el sentido de hacerme la raro de que me banen ni insultar a gente ni nada vale pero pues lo demás juega y es lo que te dé la gana tío que te lo ha prestado para que para que juegues a lo que quieras pero no te salga de las partidas si que no tengas no no pero me refiero que no tengas un comportamiento lo que se podría decir lo que se podría decir un comportamiento de estos chungos ¿sabes? en plan no salga de las partidas si te banean por jugar mal coño pues juegas mal claro que juegas mal acabas de empezar a ordenador pero si sales de la partida te quita el respeto si sales en fin sus cositas puedes hacer lo que te dé la gana mientras que no tengas un comportamiento inadecuado entre comillas con la con la vamos a ver si confiera esto no aquí no vámonos venga vamos tened cuidado amigos los drones de la mano negra son máquinas de matar despiadadas programadas por máquinas de matar despiadadas y destruidas luego por nosotros ¿no? ¿a que sí? estás impaciente ¿a que te quedó jurejo? Breaker tío bienvenido muchísimas gracias por favor dadle dadle una polla gorda a Breaker tío ¿qué tal tío? ¿cómo ha ido el directo? muchísimas gracias por dejarme por aquí a los tuyos pero siéntate cuéntanos un poquito de ti que te conozca la gente tío bienvenidos a todos los que venir de parte de Breaker o sea sentaros cómodos estamos liándola rompiéndolo todo mirándola y rompiendo rompiendo todo aquí en en Jack House 4 tío que quizás no le quede mucho pero ¿qué tal tío? ¿cómo te ha ido directo tío? hombre señor Fiddler el loader bro ¿qué tal loco? claro claro ese es el guiño ese es uno de los guiños de mi canal tío ese es uno de los guiños de mi canal el darle un apoyo a grande un juego sin explosiones que es lo menos bélico del mundo mucho amor vamos tirando por ahí vamos tirando por ahí corazones y vamos haciendo uy vamos tirando por ahí corazones y eso no vamos no vamos matando a nadie ni nada tío ciber todo muy tranquilo sin enfadarse en plan tirando corazones por el vehículo por la ventana del vehículo tío van a morir del primero al último valegro tío ¿qué te toca ahora? las cinco y media la clasecilla ¿no? de los personajes ¿no? de los cáfres voy a disparar ¿quieres un poco de esto? qué gratificante un momento porque nos están reventando un poquito un momento hermano what the fuck loco que viene todo el mundo junto Julio sentaros allá atrás al fondo sentaros todo el mundo al fondo hermano andu tío muchísimas gracias por ese hosteazo barra raidazo seguimos con seguimos con el jackhouse 4 tío hasta que abran el evento de obreguacho ¿qué tal? ¿cómo te encuentras hoy tío? ¿estás mejor o qué? cuéntame bienvenidos a todos los que venís de parte del señor el señor anduverra baja 81 ¿qué tal tío? ¿cómo andas hoy? ¿qué ha pasado? te los mandaré tío muchísimas gracias por esa por esa subloco me cago en la puta gracias gracias loco gracias señor Zartin mejor que ayer me alegro tío me alegro a esa gente tiene que darle minutos de gloria tío y ya está y hay que hay que estar que ángulo ni que nada vámonos hombre venga tío zartin muchísimas gracias ¿por qué no vienen tío? ¿por qué no se montan? dos horas ahí bajado tío hermano cobardes y que estabas jugando y que estabas jugando antes del lol tío yo voy a terminar Jack House y cuando yo termine Jack House estaremos la navidad tranquilito con lol estaremos la navidad tranquilo con overwatch con héroes algún día a lo mejor incluso fortnite pero que estabas abriendo antes del lol ¿a qué le estabas pegando tío? un día de a mí o podemos hacer un multivargo tío de un loliano o algo tío o que estabas con fornicio yo también creo que estabas antes de bueno si no me conocéis soy el Sephiroth el conocido ya de aquí de Twitch juego variedad juego overwatch juegos multi hacemos gilipollas aquí en directo nos reímos hasta de nuestras sombras no evadimos ningún tema de conversación nos metemos en todos los fregados venga Tony aunque ya estuviera aquí se agradece el haber revenido tío ah estaba en el fornicio pues bien lo mismo un día me apunto y todo a un fornicio con vosotros hombre eso ha estado bien vale ¿qué hacemos? ¿qué estamos haciendo hermano? no te pongas en medio vámonos compañeros y eso tío que te vas a la pierna venga tío muchísimas gracias por por dejarme aquí a los tuyos tío andu y que no sea nada tío que vaya bien un abrazo loco de verdad y gracias por preocuparte gracias por preguntar tío y gracias por todo tío ¿dónde vamos loco? ¿eso que es? animales madre mía voy a disparar ¿quieres un poco de esto? de verdad tío muchísimas gracias tío bienvenido a los que venís de parte de Breaker a los que venís de parte de Andu aquí todavía no nos comemos a nadie ya hemos hemos comido bien hemos pegado un buen Burger King entre Peche y Esparda ¿habéis probado la nueva? no sé si sois muy burguenianos ¿habéis probado la nueva? ¡Ja! el negro ese es el negro siempre tío ¡Ja! 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 te falta el color de piel loco ¡Ja! ¿que habéis probado la nueva que hay whisky no sé qué raro exquisita hermanos exquisita ¿quieres un poco de esto? ¡voy a disparar! estos trastos no tienen ninguna posibilidad ¡No! ¡Yo te puedo! ¡No tengo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡A ver! ahora mismo con esta mierda de arma que tenemos no hacemos una leche ¡Hola! ¡Hola! Vale, tira de drones, hemos reventado eso, todo lo que consigamos es bueno para que nos den escuadrones, más escuadrones, he hecho un estricti y te lo has perdido. ¿En serio? ¿Te has perdido el estricti? ¿Eso qué es, loco? Vale, tenemos esto aquí, que no podemos saltar. Bueno, si saltamos de aquí, lo mismo, si podemos... Ha habido dos hosteitos, un hosteito del señor Breaker, para los 85, compañero ya que suele a esta hora hacernos ahí el... nos manda su tropa, y Andu por segundo día consecutivo que nos ha mandado lo suyo, que ayer se fue corriendo porque estaba malito, y hoy pues... porque yo siempre estoy bien peinado. Yo siempre era, debe saber usted, que yo haga un estricti. Cuando hago un estricti siempre estoy bien peinado, porque yo solo tengo que hacer así, y yo estoy peinado. Eso es así. Si no, ya lo verás. El día que hagamos el especial sub por prenda, hora feliz de sub por prenda, ya verás como yo me voy a quitar ropa y voy a seguir igual de peinado. Ya lo verás. Ahí quiero ver volar sub, vamos, como una cosa mala. ¡Hombre, pues claro! Yo miento alguna vez. En la vida, en la vida, Julio, en la vida. Yo no miento nunca. Quieto. Inicio de entrenamiento, destrucción de barabólica. Vale, sin problemas. Se destroza todo lo que haga falta. Lo voy a hacer en serio, ¿verdad? Breaker ahí apurando siempre. Breaker, Breaker siempre va al límite, tío. Breaker siempre va al límite. Pilote de helicóptero, ¿pero dónde voy yo con un helicóptero? El helicóptero de la guerra está modificando tecnología meteorológica para vigilar a nuestras tropas. Tengo a un par de reclutas esperando. Te ayudarán a destruir los laboratorios que usa el enemigo para espiarnos. Busca el puesto de investigación climatológico, vale. ¿Quieres escuchar unas antenas de ranar mientras nuestro héroe nos lleva en helicóptero? Esto es mucho mejor que el trabajo de fin de trimestre que seguramente estaría escribiendo ahora mismo. Tranquilo, niño. ¿Qué están? ¿Qué tienes? Un chino que dice... Los chinos viven al lado, ¿eh? No te emocionarás cuando volvamos a la zona segura. Ah, si llego tarde nadie protesta. Ah, ¿qué hora? La parabólica, rico. ¡Destrúyela! Vale. Vamos a la siguiente. Ahora mismo no sé dónde tengo que ir. Allí, vale. ¡Claro! Breaker es profe. Yo también soy profe. Aquí todos ellos somos profe. ¡Claro! Es increíble que estén usando estas estaciones en nuestras narices. Vamos a tardar en echar a toda la mano negra de Solís. Claro, yo soy de infantil y de primaria de las dos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Julio? Ahí está, venga. Aventadlo. ¡Hala! Nos están reventando Pero por favor, ¿alguien dispara? Venga tío, que vaya bien las clases Nos mates a los niños Muchas gracias Muchísimas gracias como siempre Por traerme aquí a los niños De verdad Hombre, claro Eso es diferente Pero bueno, no deja de estar tan bien bien En las ramitas Yo muchas veces pensaba ni a A ver si podía En el hospital Dar clases y tal Por lo menos para ayudar al niño Ojalá, hija, ojalá Pero no Soy un desgraciadito Que todo el mundo depende de mí Para todo Para ir al coche Para comprar Para todo Podría pasar tranquilamente por un... Podría pasar tranquilamente A otra región Vale Modificador elevado Desbloqueado Helicóptero drone Entra de suministro Vale ¿Eso qué es? Vale Vámonos a la siguiente zona Vale No podemos porque no tenemos Vamos a ver si hay algo más A la derecha arriba hay algo Aquí a la derecha abajo Y también hay algo Y aquí Aquí sí está ya operativo ¿Vale? Así que tenemos dos ahí a la mano Que en cuanto cojamos esta zona En cuanto cojamos esta zona Podemos desbloquearla Así que vamos a Vamos a hacer esta Robo de barista De barística No Me coge más cerca esta Voy a hacerla de aquí arriba Aunque bueno Es igual Me da igual Es para lo mismo Voy a controlar la zona de abajo Voy a controlar esta zona de abajo Y nos vamos a tirar Desde aquí Aunque esta zona No Vamos a controlar esta zona Hombre Borjita Vamos a hacer después un overwatch Por si te apuntas ¿O qué? Venga Vale Vale Que te da tiempo Sí señora No, no Ciberplan La dinámica La dinámica Es la misma Simplemente Han metido tornados Han metido Han metido un par de cosas más y tal Pero la dinámica del juego Es Llegar a un sitio Partirlo todo Y ya está La dinámica es la misma Han metido por lo visto Un par de nuevas habilidades Para el gancho Y Y han metido también Lo de los tornados y tal Pero bueno ¿Dónde? Ah Sí, sí, sí El otro día Casi el primer día de directo Que hicimos Just Couch Se vio Ese creo que es el sitio Donde estuve antes Que no me dejan No me dejan acercarme Porque todavía Tendré que inhabilitar Primero los tornados O No sabemos ahora mismo Tío Pero está ¿Cómo está? Me he perdido, tío Me están resistiendo bien Vale Ya hemos batido ese récord No sé Que narices Hombre Tatiana Heloda ¿Pudiste hacer eso al final o no? Joder, hermano ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Buenas tardes Ahí, loco Ahí estamos Mira las vaquitas y eso Si pudiéramos echarle el guante a algo Le sacaríamos bastante ventaja A la mano negra Eh Sí, además Además parece que no está muy bien Que no está muy bien Hecho Porque Las calidades de Las calidades de los muñecos Y eso deja Un poquito que desear Por no decir casi bastante Deja un poquito que desear La verdad ¿Qué tal Tatiana? ¿Pudiste hacer eso? Por cierto Exclamación sorteo Gente Por si no estáis operativos Por si no estáis pendientes De que De que estamos en un sorteo Celebrando que somos ya 300 hippies Aunque ya casi que somos Los 400 Pero bueno Estamos celebrando que somos 300 Y regalamos un juego El juego que nos dé la gana Por lo tanto Eh Aprovechad Insensatos Vale, a ver Que tengo que hacer Guardan los cargamentos de armas En almacenes subterráneos Pero no podemos traspasar Los cañones que vigilan El perímetro Mantén a los pilotos A la espera Cuando me encargue De los cañones Envíalos Para que extraigan las armas Vale Sí, porque además Estos cañones son prácticamente Indestructibles Pero te aseguro Que puedes desconectarlos Vale Creemos que los interruptores Que accionan los cañones Están debajo De las instalaciones Porque además Los juegos de instagaming De PC y tal Merecen Merecen la pena A ver Eso está ahí, ¿no? Entonces, ¿no? Sí Yo ya Yo ya he cubierto Los reyes Pero vamos De lo lindo Yo ya he cubierto Los reyes De lo lindo Tengo ya Más que cubierto Las navidades Qué ruina Vamos a liarla, ¿eh? Vamos a darnos de rollo Yo entre una GoPro Entre un par de piezas Que le he cambiado Y hace relativamente Un mes y medio Que también he hecho Unas capechinas buenas De PC Una Play 4 Uf, eso está más complicado Pero bueno No están caras ahora, ¿eh? No están caras Lo digo porque Puedes estar tranquila Porque ya te digo Que no Puedes pedirla Porque no están Nada caras Vale, a ver Donde narices A ver, hermano ¿Quieres explotar? Vale, explota Vale, ahí hay Vamos a coger eso Que ahí tiene que haber A ver, lanzar cohete Vale, hay una escopeta Vale, esto está bien Aquí reventamos todo Porque no viene bien Sí, estaba bastante barata Porque mi cuñado Me lo dijo el otro día Que le ha pillado la Pro La ha pillado Tira de precio Vale, el problema es Sé lo que tengo que hacer Pero no se Busquen entrar al sótano De la fábrica Muy bien No encuentro ubicación No encuentro La maravillosa ubicación Sí, juego con mando Estoy jugando en la Play 4 ¿Por qué hice eso? Porque me muevo demasiado Entre comillas Ortopédico, ¿no? Estoy jugando Estoy jugando con mando Tío Se nota, ¿no? Porque algunos juegos Mira, os cuento Los juegos que son modo historia Me los pillo Los vendo Y luego Los revendo Eso me los pillo en Play 4 Los que son modo multi Y me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo en ordenador Para que conozcáis un poco Mi manera Mi manera de operativizar Así que ya sabéis un poquito más De cómo estuvo Los multi Y los que son a larga duración Me los pillo en ordenador Los que Los que son De modo historia Me los pillo en Play O me las pillo en la Videoconsola pertinente Y Y cuando me los pase Pues Pues lo vendemos Y listo No sé Donde narices Está la entrada A ver si la encuentro Estaba antes por aquí Pero aquí parece que no Que no es A ver donde narices Si descubro la entrada hoy, o la descubro mañana. Yo más que nada por lo que os estoy contando, por ese motivo. No sé dónde está la puerta, hermanos. A ver. ¿Esa es la entrada? Esto es algo que no me gusta del juego, tío. Que a la hora de buscar zona, es muy malo buscándose la zona, tío. Es fatal. Hay que buscar la zona y... Y la zona se busca fatal. ¿Qué te pasa, señora? Ya hemos entrado en la zona, ¿vale? Después de reventarlo todo, hemos entrado en la zona. Todo bien, todo correcto. Y nosotros nos alegramos. Deben guardar algo muy importante aquí. Destruyó el generador a la hora de la puerta. Vale, ¿eso ahora dónde está? ¿Qué te pasa, señora enfermera? Vale. 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 El primer generador, descubierto. Voy a poner el segundo generador. Vale, el segundo generador. Y yo que me alegro. Ahí está. Por lo menos, los gustos son parecidos. Aunque hace tiempo que no lo veo, ¿eh? Voy a esconder un poquito, ¿vale? Que no quiero que me revienten. Que parece que me están destrozando la vida. ¿Vale? Vale. He aventado la cabeza. Vale, estoy listo. Necesito coger más. Madre mía, ¿cómo pega eso, loco? Vale. Un interruptor menos. Un interruptor son cuatro. Dos de narices van a estar los cuatro. Vale. Vale, aquí reventamos todo. No te cubras, hermano, que te voy a reventar. Vale, tres. Y me falta uno, que será este de aquí. Aquí tiene que haber uno en esta columna. Efectivamente. Vale. Los cañones están desactivados. Voy para arriba. He marcado la consola que sacará a la superficie los cargamentos de armas. Vale, esto. Por aquí y ahora. ¿Dónde están? Vale, arriba. No sé si vamos a poder hackear bien. Vamos a ponerlo directamente con una buena... Vamos a dejar esto aquí. Los cañones intentan incautar un cargamento de armas. Destruirlas inmediatamente. ¡Hijos de perra! Yo los contendré de momento. Intruso en la zona de operaciones. Recibido. Intruso en la zona. Que ataquen todas las unidades. Vale, a ver. Ahora parece que va un poco mejor. Hostia, ¿por qué cojones hay ahora? Rayaco. Que flipa, tío. Tiene que haber arriba. Me parece que hay... Ahí está. ¿No hay un helicóptero por arriba? No. ¡Buah! Vale. Es como si se hubiera activado algo. Bien. Podemos proteger este cargamento, Rico. Hay otro cerca. Bien. Voy hacia allí. ¿Dónde tenemos que ir ahora? No lo veo. ¡Uff! Calambrazo que me ha pegado el mano. Vale, hay que ir al otro. A ver si me ayudan también. Ya no vemos al objetivo. Recibido. Mantened la búsqueda. Una bombita ahí guapa. Yo tiro ahí rafag a muerte. Vale, ahí hay una. Necesito coger eso. Otra cosa es que... Me dé tiempo. Es hora de reventar cosas. Vale. Hay que seguir moviéndose. Joder, tío. Estoy super callado porque estoy concentrado. Aunque no lo valezca, eh. Si, si. Estoy aquí. Estoy super callado porque estoy en plan... En plan concentración total, ¿sabes? Aquí el juego funciona de... Cargatelo todo, ¿vale? El cargamento es nuestro. Aún podemos hacernos con otro más. Envía otra unidad para extraer el cargamento. Van para allá. Es que, tío, estas zonas... Estas zonas así, estas zonas en plan... Cárgate todo lo que pueda, ¿vale? Ya están allí liándola, ¿sabes? Pero bueno, parece que ahora por lo menos... Ahí es, ahí. Me lo tengo que cargar yo. A ver si me lo puedo cargar yo. Para que por lo menos me den los puntos a mí. Porque no sé si los puntos... Eh... Se me asignan a mí... O no. Por aquí tiene cerca que haber. Vale, queda un minuto, ¿eh? No sé... No sé ahora mismo... Eh... Necesito... Necesito munición... Ya. Están muy lejos... No voy a poder. No voy a poder, ¿eh? Bueno, sí... Ya están mis compañeros, lo mismo. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Está bastante bien ahora. Yo creo que 10 segundos... Pues no lo sé si pueden aguantar 10 segundos, ¿eh? Pero que haya un milagro y puedan aguantarlo. Yo voy a distraerlo. WTF, ¿me mata, loco? Estoy debajo del... 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 Con estas armas estaremos un paso más cerca de derrotar a la mano negra. Gracias, Rico. Vale. Deja algunas para mí, sargento. Uff... Se ha puesto la cosa bastante fea, ¿eh? Ojo. Se ha puesto la cosa fea de narices. Vale, esto está bien. Esto lo podemos ya ganar. Ah, sí, sí. Tenemos otra misión de sargento. Esto no se puede, pero sí podemos ir. Pero esta sí la podemos hacer. Parece que estamos cerquita. Pero bueno, nos tiramos de aquí. Vamos a hacer que nos tiren. Y cuando nos tiren caemos por lo menos de manera más rápida. Venga. Que nos tiren. Vale, parece que por aquí cerca... Tenemos ahí una misión. Voy para atrás. Voy para atrás, ¿vale? Porque hay ahí... Un globo aerostático. Y ya que está ahí... Al ladito... Ya lo voy a conseguir. Se lo voy a... Se lo voy a quitar del medio. Que nos dan puntos. Y todos los puntos que nos den... Pues bueno, son. Vale, tranquilito. Está cerquita. Yo creo que podemos... Podemos hacerlo bien. Así puedo llevarme hasta mañana. Pero si no... Voy a ver si hubiera cerca algo para cambiar las... Las armas. Porque si no... No puedo. No puedo... Con esta mirada ahora mismo que tengo aquí... No puedo... Vale, es justo aquí abajo hay uno. Están dormidos... Los andaluces son los que dormimos la siesta. Y luego... Y luego aquí todo el mundo... Aquí todo el mundo duerme la siesta, ¿sabes? Aquí todo el mundo duerme la siesta. Y luego la culpa... La culpa va a los andaluces. La gente mal hablada. ¿Tú ya estás preparada, era? Vámonos. Perfecto. Estupendo. Voy a... Hacer una pequeña limpia aquí también, ¿vale? Ya que estoy por aquí. Vale. Lo dicho. ¿Estás preparada, era o no? Y... Si eso... Le damos en breve. No hemos encontrado nada. Volvemos al puesto. Hemos perdido contacto con el enemigo. Vamos a reedroparnos. Vamos a reedroparnos. Vamos a reedroparnos. Vamos a reedroparnos. los gorriones vamos a hacer temerario aquí entre los árboles ahí está o es el de arriba creo que es el de arriba sí, parece que en la zona aquella ¡IRGEN! ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué tal, loco, tío? ¿Qué tal, loco? muy bien, tío teníamos pensado alargar el directo de hoy para enlazar con una cosilla de Overwatch pero parece que no, que me voy a tener que ir de nuevo al hospital así así que lo mismo cuando abra cerraré sobre las siete y media quizás, creo y abrimos de nuevo por la noche para abrir las cajitas del evento de Overwatch ¿Y tú qué tal, tío? ¿Qué tal la tarde? ¿Qué estás, el curro ya o qué? Madre mía, ¿no llego al sitio o qué? ¿Qué pasa, que hay que... ahí estamos bueno, por lo menos la tienda, ¿no? no, sí, pero a las siete y media, ocho menos cuarto tengo que ir al hospital van a llamar que tengo que ir a... que tengo que ir al hospital al final, así que bueno aunque luego reabra de nuevo pero vamos a echar ahora... vamos ahora a echar un... unas partidillas como bien te he dicho por eso te he preguntado si, te lo he dicho ahora mismo que me acaban de llamar que tengo que ir al final al hospital que me han llamado para... para ir de nuevo vale, ¿qué hago? cubre a los aprendices muy bien, ¿y dónde están los aprendices? no, 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 me dais contacto enemigo al civil fuego a discreción esto es una guida maker, hombre y no... no te preocupes no, nada mi suegro mi suegro está en el hospital y... y bueno, pues tengo que irme para hacerme cargo de él como tal ojo, que me están reventando hermano pero al final voy a tener que coger al final la opción la opción al final va a ser coger eeeh vale, ya no queda nadie ¿qué está? ¿eso así de fácil? eso, que tenga ya mi suegro y tengo que ir sí o sí a... nada, nada fuera de lo normal tenemos... esta semana vamos a tener un horario un poco... vale, tenemos ya... eso casi listo esto por aquí esto a tres ¿qué más hay por ahí para hacer? vamos a hacer la última venga, vamos a hacer esta que la tenemos aquí cerquita a ver si no es muy complicada a ver, voy a coger un vehículo para llegar volé joder tris a ver, mira como se mueve este vehículo y es un vehículo que se llama acorazado con el nitro y todo va como un tiro va como un tiro granja de marcos había entendido granja de los mancos digo, mira, ahí tenemos nuestra granja pero no es la de marcos la de heidi eso a ver si llegamos hoy o llegamos mañana es el primo del cuñado vale, tiene pinta de ser ahí arriba así que vamos a ir dando saltitos ¿qué pasa, gordo? ¿qué pasa? ¿por qué me chupa? ¿qué te pasa? hay una misión esa ahí al lado la vamos a hacer vamos a hacerlo sargento tengo el fusil de francotirador vale tienes varios objetivos que neutralizar y no te dejes ver por la calle no queremos que sepan que has sido tú uno menos otro menos que la última vez la lié porque me bajé al suelo a tu casa, loco reventada la cabeza gracias, hermano nos vemos, fiera vale, vamos a la de ahí arriba hombre, profesional vamos de la época oh, que me caigo de la época de cuando yo estaba en el Counter-Strike esto es eso es lo que aprendí yo con la cuando compraba la 6.1 y esas cosas era 1.3 y todo el rollo vamos vamos que tienen los comandos y todo configurado para la compra rápida eso es así cabeza todavía se queda algo guardado el ojo de la pranera vale, ahí está nuestro infiltrado no me dejes en evidencia que hacer aquí hay tres lanza misiles creo que sé cómo desactivarlos de forma permanente ¿qué tengo que hacer? los generadores mantienen bloqueadas las lanzaderas redundancias de seguridad destruyelos y yo subiré las lanzaderas vamos a subir las lanzaderas destruir los generadores vale destruir los generadores los generadores a tu casa los generadores ¿pueden ser estos? no vale generadores ya lo he visto yo, yo, yo hermano ¿qué pasa? ¿un león? ¿que me va a reventar? el tobillo vale aquí hay uno y por allí hay otro la cuestión es saber dónde está vale a tu casa vale por aquí hay uno aquí está el generador tío me pega un bocado y no lo veo vale ¿dónde están los otros? venga al lío hay muchas cositas ahí que las vamos a intentar reventar ahora ahí se ha reventado hay alguien más arriba vale ya lo he visto madre mía que locura tío un mandado y va a dejar la tienda sola tío esto no puede ser loco eso no es eso no puede ser no se puede dejar la tienda sola nunca tío vale a ver dónde narices vale ya lo he visto también para aquí aquí va otro vale pues nos vamos a otra zona que esta zona está limpia ya y nos vamos a la última zona hombre por fin se está liando se está liando me voy se está liando vamos a hacer aquí la paradita de marra para la paradita de marra para volar eso y que nos den los puntitos de experiencia de vertimiento vale vale eso está listo eso también eso también lo volamos y nos vamos vale aunque si hubiera por aquí cerca no hay nada de munición vámonos entonces vale 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 a ver donde hay munición aquí por lo menos Y ya lo he visto. ¿Me cojo el entalzando? Vamos a reventarlo todo para que nos den un tos. Necesitamos más municiones, porque así gastamos mucho para reventar muy poco. Por ejemplo, ahora mismo ya me he quedado sin municiones. Vale, lleva un vehículo al garaje. En cuanto pueda, lo hago. Vale, el problema es... Voy a llevar un vehículo. ¿Qué vehículo puedo llevar? Vale, el problema es... ¿Qué vehículo, tío? Si es que no estoy reventando todos los vehículos, como soy un gilulo de la vida, pues he reventado a los 2.000 vehículos que podía haber. Vamos a ver si encuentro alguno. Lleva un vehículo al garaje. Será lo que sea el vehículo que yo quiera. Me da igual. Ese mismo, ¿vale? Ya lo he visto. Hijo de... Hijo de... ¿A dónde voy? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Hija! Ojo en el lío. Ahí está. Muy buen vehículo. Sí, señor. A ver dónde tenemos que ir. No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a conseguir por lo menos... algún que otro punto de... de caos. What the fuck? Vale, ahí vamos. No sé si está un poco... Vale, vale, vale. Somos unos gilulos impresionantes. Hemos puesto aquí el punto... este. Que el punto azul... Que el punto azul es el que me estaba llevando, tío. Seré desastre, hermano. Salgo. Ahí hay que ir al punto verde. Y con la maravillosa caraja que tenemos... lo hemos llevado. Vale, ahora sí. Si estábamos ahí, lo que no sé por qué no nos ha saltado, la verdad. Pero venga. Nos va igualmente. Venga. Vamos a reventar un poco todo esto. Vale, vamos a ver si ahora... por fin... nos quiere marcar. Ahora sí, hombre. Si estábamos al lado, tío. Eeeh, eeeh, eeeh. Vale, vamos. Vamos a coger otro vehículo. Vale, ahora sí. Ahora sí lo estamos haciendo bien. ¿Qué vamos a saltar, hermano? Voy a cargarme los sistemas de guía de los misiles. Saldrán al aire y detonarán. Y yo volé... ¿Ya está lista o qué? Cuéntame, eh. Cuando estés lista, avísame. ¡Joder, no! Eso, 14 mantitas. Listo. Cúbreme. Vale, manos a la obra. Voy a quitar esta. A ver si con esta puedo reventar lo que quiero. ¿Gira lo suficiente? ¡Sí, sí, sí! Aprovechamos para reventar cositas para que nos den puntos de caos. Está bien. Con todo eso, con todo eso, con todo eso que se pueda reventar. Bien reventado queda. Vale, nos vamos a otro sitio, ¿no? Parece, ¿no? Bueno, es aquí. Vale, es aquí. No sé si es que se ha quedado esto como un poco bugueado. Porque de repente no han desaparecido, no han aparecido ninguno. Pero, ¿por qué me insulta? ¿Por qué me dice esas cosas, tío? Con lo bueno que yo soy, joder. Lo tiro todo ahí. Y vamos a hacer un poquito de limpieza en la zona. A ver si viene un lanzacohete. Vale, escopeta. Vale, hay un pequeño lanzacohete. Esto ya está casi listo, porque hemos reventado. Hemos reventado todo. Nos vamos a dar lugar a mucho más. Ya he codificado las claves de autorización. ¿Nos vamos? Vale. Ah, que hay que cubrirlo otra vez. Vale, ahora... Ahora nos va a estar un poco... Vamos a utilizar ya... La otra, venga. A ver dónde... Aquí no veo a nadie. Es que esto... Estas dos metralladoras necesito a alguien que esté ayudando en la metralladora. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? What the fuck? Vale, tengo un lanzacohete. Verificado. Verificado. Confirmado. Tengo un lanzacohete, Julio. Confirme. Pa' ti. Pa' ti. Pa' ti también. Confirme. Genial. Tengo reventado. No, no, no creo... Esto ya está sobrado. Otra cosa... No creo yo que haya que hackear. Joder, se meten hasta la cocina, hermano. ¿Qué pasa, tío? ¿Que no hay respeto o qué? ¿Que no hay respeto, hermano? ¿Qué para qué anda? Que no entre nadie aquí. Respeto. Respeto, hermano. ¿Qué misil hay ahora? ¿Qué hago ahora? Vale. Eso completo. No cuje tanta cobertura. Venga, vamos a reventar todo lo que haya por aquí, ¿eh? O reventar por si hubiera o quedara algo, ¿vale? Ahí hay una, efectivamente. Vale, esto está listo. Aquí se rompe todo. Aquí no hay piedad. Aquí se rompe todo y no se paga nada. Venga, terminamos con esto. Vale, ya no queda nada. Vale, perfecto. Ah, mira, ahí hay otro. Uh-huh, ven para acá, hermano. Vale, reventado. Y hay una antenita que esa antena podría yo reventarla también. No, esa antena va a ser mucha tela ya para mí, ¿no? Vamos a mirar desde arriba. Ahí está. Vale, perfecto. Entonces vamos a dejar esto por aquí. Amén. Bye. Bye. Bye.